Sí, la verdad que es una gran satisfacción. Hoy estamos poniendo en marcha lo que ha sido la adquisición de dos camiones recolectores de basura nuevos. Con esto ya casi todo el plantel de la Municipalidad de Posadas o todo lo que significa el recorrido de las 52 rutas diarias lo hacemos con camiones adquiridos en nuestra gestión. Y eso es una gran satisfacción porque lo sabíamos y hemos sabido que durante nuestra gestión tuvimos dificultades, había que adquirir equipamiento nuevo. Y la verdad que hemos juntado peso por peso para poder tener hoy que la ciudad de Posadas tenga todos estos camiones que nos permitan hacer el trabajo como corresponde. A la vez de eso también es importante porque hoy estamos haciendo nuevamente la incorporación a la ciudad de 125 contenedores que hace un total de 250 adquirimos en este último tiempo para también ir a reemplazar en algunos lugares donde teníamos contenerización de la basura. Y que bueno, mira un poco hacia donde aspiramos a seguir yendo como ciudad en un momento importante, ayer se hizo la apertura de la licitación por la adquisición de la planta reciclada para la ciudad de Posadas y eso es un avance enorme y extraordinario que nos llena de orgullo poder estar haciendo en nuestra ciudad de esto que era el sueño que teníamos muchas veces los posadeños y que bueno, desgraciadamente ese girsu que no se pudo concretizar cuando nosotros llegamos a la gestión, que cuando fuimos a buscar los recursos para poder hacerlo a nivel nacional no estaban, se había discontinuado ese programa. Bueno, tuvimos que salir a juntar nosotros los dineros y bueno, ayer abrimos los pliegos, ha ganado una empresa Santa Fecina que es la que también le provee al SEAMS que es el principal administrador de residuos domiciliarios de la República Argentina. Así que bueno, estamos contentos, estamos satisfechos y este es el camino que estamos haciendo. En el mismo momento donde acá cerquita estamos haciendo un trabajo con agrupaciones ecológicas a partir del desarrollo de ladrillos con desechos de botellas plásticas. Así que bueno, el camino que tenemos que seguir haciendo es seguir mejorando, seguir resolviendo los problemas de los posadeños y bueno, este es el camino que hemos decidido transitar y que en este momento lo estamos haciendo juntos. Joaquín, en materia política a nivel nacional en general, ¿cómo se va a venir esta campaña y los años que sigan? A ver, yo voy a hacer un análisis que no hay que ser economista, que no hay que ser un licenciado en esas materias, sino que hay el sentido común, la verdad que la situación a nivel país no está bien, es preocupante, más allá de los diagnósticos, más allá de lo que se pueda decir, en cada uno de los hogares se percibe y se siente una situación económica compleja, difícil y donde cada uno de los que somos gobernantes, tenemos la responsabilidad de ser gobernantes, tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que la gente pueda vivir mejor. Para que la gente pueda vivir mejor hay que generar las condiciones, hay que generar y apostar, y en eso sí creo que debe ser hacia dónde transitar las políticas públicas, es apostar al trabajo y a la producción. Creo que no es bueno para un país donde los recursos se estén asignando al sistema financiero, hoy no hay incentivos para el desarrollo porque conviene mucho más invertir en el sistema financiero. Así que aspiro a que esa mirada de la Argentina vaya a resolver los problemas a partir del apoyo fuerte hacia el trabajo y la producción, porque la única forma que podamos crecer como país es fortaleciendo esas áreas. Se anunció un paquete de medidas, entre ellas congelamientos de tarifas de servicios públicos, como es el transporte y demás, pero quedaron liberadas las provincias y las municipalidades. ¿Se analiza? No, no es que quedaron liberadas, hay que decir todo como corresponde. Lo que el Gobierno Nacional está diciendo a todos los argentinos es que va a poner plata para que los que viven en Buenos Aires y viven en Capital Federal no tengan aumento. Y los que vivimos en el interior nuevamente somos discriminados. Para nosotros no van a transferir recursos. Nosotros ya le hemos enviado una nota solicitando al Gobierno Nacional que estas medidas, que son muy buenas, tengan la mirada federal que es necesaria en la Argentina. Hace bastante tiempo que el país más profundo, no solo con la quita de los fondos de las hojas, sino con la quita de los fondos que era el subsidio del transporte, significan una situación de injusticia muy grande. Y injusticia que además, yo siempre insisto, cada vez que uno administra elige prioridades. Hoy la Argentina, hoy todos los argentinos a partir de la decisión del Gobierno Nacional, vamos a pagar de intereses a los bancos casi cuatro veces lo que sería el subsidio al transporte de la provincia de Misiones, en el año. Solamente hoy le vamos a estar pagando a los bancos lo que serían cuatro años de tarifa, del subsidio al transporte en la provincia de Misiones. Entonces me parece que las prioridades tienen que ser revisadas. Me parece bárbaro que se congelen las tarifas. Ahora también me parece bárbaro que por qué todos los argentinos tenemos que financiar, que no se muevan las tarifas en Buenos Aires, pero que sí lo que nos pase a las provincias sea algo librado al azar. Yo no quiero financiar la no suba a las tarifas de las que vienen en Buenos Aires y las que vienen en la capital federal. Porque si vamos a financiar, seamos justos y financiemos para todo el país. ¿Es impensado que se bajen acá, que se congelen acá, digo, sin los recursos nacionales? No, no, es impensado. Así como se pudo pensar para la ciudad de Buenos Aires, también tiene que ser pensado para el resto del país. Pero hoy, ante esta situación, afrontar desde el gobierno provincial y municipal no se puede. Yo quiero que el gobierno nacional afronte, como afronta que al ciudadano de Buenos Aires no le va a subir el transporte, que de la misma manera afronte para que al ciudadano de Posada no se le suba el transporte. Intendente, por estos días está presentando sus candidatos a concejales, ¿no? En esta continuidad al frente de la comuna. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo posadeño? Ya con miras a las elecciones del 2 de junio. A ver, el mensaje es que en estos 3 años y medio a nosotros nos ha tocado administrar un municipio en momentos difíciles, complejos. Decirle que cuando nosotros quisimos ser intendentes de la ciudad de Posada, pensábamos una ciudad que sea una ciudad de turismo y eventos. Y hemos pasado de 40 eventos y congresos en el 2015 a 208 el año pasado. Es decir, estamos en el camino que no hemos trazado. Dijimos que Posada se podía consolidar como ciudad universitaria y pasamos a una ciudad que tenía 18.000 alumnos de educación superior a tener hoy 34.000 y 8.500 ingresaron este año. Dijimos que íbamos a hacer un acento en Posadas, en el deporte. Hoy tenemos 84 escuelas deportivas en los barrios, tenemos 83 talleres culturales en los barrios. Venimos trabajando en la salud, poniendo prioridad en la atención pediátrica. Pasamos de una cobertura del 30% de pediatras de nuestros CAPS al 80% con la inauguración ahora de un centro de ecografía en la zona sur. Es decir, cada cosa que nosotros dijimos los posadaños que íbamos a hacer, la cumplimos. Sin lugar a dudas siempre tenemos la aspiración y el deseo de avanzar y seguir desarrollando. Nos hubiera encantado que los recursos para poder implementar el Girsur hubiera estado el 11 de diciembre cuando asumimos. Desgraciadamente eso no estuvo. Ahora no nos quedamos diagnosticando, contando que pasaron cosas, sino lo que hicimos fue resolviendo. Estos camiones son la demostración, la planta reciclado que se va a poner, la chipiadora industrial, es el camino. El camino que nos queda para adelante es mejorar cómo resolvemos los problemas de la basura en nuestra ciudad, que lo tenemos resuelto en lo que tiene que ver con el domiciliario, tenemos que resolver voluminoso. Tenemos la aspiración de que hoy lo que es un problema, que es con la poda, que es con el resto de poda, a partir de las inversiones que estamos haciendo, ¿por qué no soñar los posadeños que tengamos la capacidad de generar energía eléctrica a partir de la biomasa? Tenemos los estudios hechos vinculados al INTI, necesitamos tener los recursos para poder adquirir una planta de biomasa y, bueno, está en el proyecto de seguir desarrollando. La reutilización de la basura tiene que ser un desafío para posadas. Vamos a seguir aspirando a algo que para nosotros es fundamental, tener un municipio que sea moderno. El SEM demostró que nos podemos enfrentar y resolver a las dificultades de la modernidad que nos permiten resolver los problemas. Eso también tenemos que hacernos intramunicipal, que la ciudad siga encontrando que el municipio tiene un aliado, como lo ha encontrado a través de la ventanilla única, también lo ha encontrado a partir de los fondos de crédito que vamos a otorgar ahora. Pero siempre tener un municipio que aspira a que el desarrollo económico sea una potencia. Sabemos que no es fácil, sabemos que nos ha tocado administrar con la crisis y administrar con una simetría que ha significado durante meses que 600 millones mensuales se vayan al otro lado y que salga nuestra economía. Por así todo, venimos consolidando herramientas que pueden permitir que muchos trabajos se consoliden, que muchas empresas no se cierren más allá de la crisis que ocurre y la verdad que ese es el camino. Seguir apostando al trabajo, seguir apostando al desarrollo y que la municipalidad sea un aliado fundamental para esta situación. ¿El cementerio sería una cuenta pendiente para el próximo momento? No, el cementerio, primero que hoy estamos haciendo todas las obras de infraestructura en el cementerio para ponerlo en condiciones. Estamos trabajando en el cementerio metropolitano, que es una mirada superadora porque permite integrar a los tres municipios en una mirada que no se lo alcance en los próximos 5 años, sino que piense en 50 años. Y la verdad que lo estamos trabajando y ojalá lo podamos concretizar en poco tiempo.